Pedro Uliambre, hola Pedro, buenas tardes, felicitaciones, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Hugo? Bien, tranquilo. Más tranquilo que una semana atrás, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. Y bueno, agradecido a la gente, no volví a dar su voto de confianza para que, como vos salí en la comuna, dos años más y así que, bueno, siempre agradeciendo y, bueno, a toda la gente que no ha votado y a la gente que no ha votado, bueno, que tratemos de ver las cosas y que ellos después las puedan decir en la próxima. Pero creo que muy agradecido porque realmente se ha hecho un buen trabajo y mucha gente lo vio y bueno, quedó resfixado en la urna. Pedro, no obstante, dos años es un periodo corto para un trabajo, digo, esto, por supuesto, en todas las comunas es igual, pero termina una elección, está bien, te pones a trabajar, pasa un año, pero ya están pensando en la próxima elección que viene. No sé qué va a pasar con Sauce en cuanto a si se va a convertir en ciudad o no, pero los periodos de dos años parecen cortos, ¿no? Sí, seguro. Por ahí es muy corto, pero bueno, estaban viendo si podía modificar eso, ya estaba un proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores, pero bueno, ojalá que sean tres años por lo menos para tratar de ver cómo se puede trabajar, te da más tiempo a hacer las cosas, pero bueno, por igual nosotros hemos demostrado en este año que las cosas, gestionando y haciendo un montón de cosas en distintos barrios, yo creo que la gente lo ha visto y bueno, y nos ha apoyado de vuelta, y eso es importante. ¿Qué es lo que más le das prioridad en este nuevo periodo que vas a asumir en el mes de diciembre, o darle continuidad a qué tipo de obras? Sí, nosotros creo que tenemos un montón de obras para gestionado y para seguir haciendo. El tema de agua potable, que llegan todos los barrios, el tema del gas también, y ya estamos gestionando a ver cómo podemos llegar a los otros barrios, y bueno, y el tema de cloaca también, que es todo gestión, tenemos que conseguir un subsidio, algo que nos pueda aportar a nivel provincial y nacional, y bueno, y seguir, esos son los factores importantes que está faltando en Sauceviejo, como también gestionar para que los colectivos puedan ingresar en cada barrio, hay un montón de cosas que lo venimos trabajando, como dijiste vos, no se lleva ahora en estos dos años, pero yo creo que con dos años podemos lograr esas cosas. ¿En dos años más, Sauceviejo puede estar en condiciones de ser ciudad, o crees que todavía falta? Yo creo que sí, creo que hoy, ya después de la elección nos tenemos reunido, y creo que hay que ir perfilándose para Sauceviejo ciudad, me parece que tenemos que tirar sobre la mesa, reuniendo, como os dije siempre, con distintas entidades, con el parque industrial, el aeropuerto, con la provincia, con el senador nuevo que vamos a tener ahora, pues Emilio Gastón no va a estar normal en ese cargo. Claro, va el ministro de Salud. Y por eso, eso, juntarnos, y bueno, y ver, llevarlo de la mejor manera para que Sauceviejo sea ciudad, y que tiene que tener todas las condiciones que tiene que tener una ciudad, ¿no es cierto? Seguro. Un detalle, acá está con nosotros Elda Bonino, que es proteccionista, y creo que se ha puesto muy contenta la gente con el tema del refugio, Elda. Claro, yo quiero destacar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Durante su gestión, bueno, se ha podido lograr este refugio, un refugio movilizarlo, un lugar seguro, con una estructura realmente cómoda para los animales, y que además se transformó en un centro de concientización, y eso es bueno, porque también comenzó con el tema de las castraciones, que espero pueda seguir, porque es lo más importante en la causa del abandono de los animales, y también reconocerle que en un evento que hubo allí se hicieron como prueba estos fuegos artificiales sin ruido, ¿no? Creo que esto es todo, todos los funcionarios deberían estar escuchando estas cosas, que después tenemos otros problemas, pero si actuamos en las causas, así que bueno, felicitaciones por esto. Yo creo que no podía ser de otra manera, Pedro, porque andan tantos animalitos por tu barrio, por tu casa, vos mismo, ¿cuántos tenés? Sí, nosotros, bueno, otro de las promesas, también esto de hacer castraciones, vacunación, sobre las armas, creo que se realizó en todos los barrios, tenemos más de 3.000, casi 4.000 animales vacunados, castraciones, más de 3.000, creo que es una inversión que es caro, pero nosotros creo que lo llevamos adelante, y realmente estamos muy contentos, porque de a poco lo fuimos trabajando con gente que realmente, con dos veterinarios, una chica que se encargó de eso, y fuimos a todos los barrios para tratar de solucionar ese problema, sabemos que hay muchos animales sueltos en todos lados, pero bueno, de refugio a los perros me parece que fue un gasto bastante importante, pero están en un lugar seguro y bueno, en las condiciones que tienen que tener, la verdad que eso también fue una de las cosas que teníamos pendientes de los vecinos ahí de Jorge Ñubri, y lo pudimos lograr en conjunto con Dinidad y Manos. Por supuesto, por supuesto. Pedro, finalmente, ¿algo para anticipar en cuanto al Festival de Sauce Viejo de enero, o todavía no se puede? Sí, seguro, la fecha ya está para la segunda semana de enero, serían 13, 14 y 15, o 12, 13, 14 y 15. Sabemos que era la segunda semana, lo que pasa es que no queríamos charlar ni nadie por el tema del Festival, porque teníamos las elecciones, pero bueno, hoy ya estamos ya encaminados a armar lo que es, también falta el Pre-Festival y bueno, después viene el Festival de Pescador que va a ser la segunda semana de enero. ¿Algún compromiso ya tomado con figuras de primer nivel, o por lo menos la intención está? Sí, ya algo hemos hablado con algunos representantes, bueno, de Abel Pinto, y otros también de Chaqueño y de Roja, así que algo está hablado, así que ahora tenemos que empezar a profundizar y tratar de ver cómo encaramos esto, porque ahí los costos van a ser bastante importantes este año, pero bueno, hay que ver cómo se orientamos y bueno, y desactivar lo que es tranquilo que se va a hacer. Un gran abrazo, Pedrito, felicitaciones nuevamente. Un abrazo grande, bravo. Un saludo de Ramón por acá y de Jorge. Un abrazo. Un saludo a Ramón, a Cuevas Mantra. Ya estamos todos. Y el partido solidario que se viene, ¿eh? ¿Cuándo se va a hacer ese partido? Sí, sí, se va a hacer, así que estamos reprogramando y vamos a tratar de ver qué fecha, antes del fin de año, seguro que lo vamos a tratar de hacer. Frasca y Berardo van de palo de córner, dice, porque son de madera los dos. No, le dejamos cinco metros fuera en la cancha. Claro. Ayer vimos la foto Felices los Cuatro, le mandamos saludos a todos, ¿eh? Sí. Estaban celebrando. Ya empezamos como malo. La verdad que sí, son parte de la gestión, donde también se pusieron el compromiso, la gana y la responsabilidad en cada área que está en cada uno. Y bueno, este es un triunfo de todos, pero me he agradecido al grupo por el trabajo que tengo. Y bueno, siempre hay que seguir mejorando cosas, soy muy autocrítico en esas cosas. Bueno, hoy tenemos dos años para poner todo en la balanza y ver que lo que hizo bien y que lo que se hizo mal. Así que yo, en ese sentido, me manejo, me manejo de esa manera. Así que, bueno, esperemos que sigamos trabajando así como lo estamos haciendo ahora y mejor todavía. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo. Pedro Uliambre, presidente de Comunal Reelecto en Sauceviejo.